¡Vamos! 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 ¿De dónde venís? Mi nombre es Emanuel y vengo del barrio La Unión. Me siento muy feliz de estar acá con la famosa banda de Piderol. Quisiera mandarle un saludo a mi familia que me está viendo desde lejos, desde la tele y tal. Muchísimas gracias a Alejandro Viestro por traerme. Me siento muy contento. ¿Es tu primera vez acá? Sí, es mi primera vez que vengo a ver al Carbonell. ¿Qué se siente estar en este estadio? Campeón del siglo, que no cualquiera puede estar acá donde estás vos. Una felicidad. Me siento muy feliz de estar acá. ¿Qué más te gusta de Piderol? ¿Qué es lo que te atrae más de Piderol? La gente que se portó muy bien conmigo. Nacho Rullo se portó muy bien conmigo. La barra brava, me encanta el pila, me encanta la música y el ruido. ¿Sabés todas las canciones de la hecha de Piderol, me imagino? Algunas, algunas. Y bueno, ahora vas a conocer, capaz a los jugadores, ahora te vas para abajo. Lo que me gustaría conocer. ¿Cuál es tu jugador que más seguís acá de este plantel, Empeñar? El Cebolla Rodríguez, que más me gusta. Y bueno, se me animaría a caer una lágrima si lo viera o me encantaría verlo, la verdad. A eso vine y a llevarme algo. Bueno, ¿a quién le dedicamos este día de hoy? Que obviamente nosotros te lo vamos a dedicar a vos. Pero ¿a quién se lo dedicás a alguien en especial en tu vida? Que se te venga ahora a la mente. A mamá. Tu mamá se siente muy feliz de estar yo acá. Bueno, cantá, dale, cantá. ¡Dale, dale, Peñarol! ¡Dale, dale, Peñarol! Bueno, maestro. Contento, te llevaste una camiseta hoy de Maxi Per. Acá la tenemos, la vamos a mostrar. No solo Peñarol ganó hoy, sino que también te llevaste la camiseta de un protagonista del partido. Bueno, ¿qué sentiste hoy? Contanos, ¿cómo empezó tu día? ¿Cómo te levantaste sabiendo que venías para acá? A lo primero me levanté un poco mal, pero a lo primero me levanté bien fue cuando vi a Alejandro. ¿Emociona esto? Sí, me emociona en pie. ¿Y qué es para vos, Peñarol? Peñarol para mí es una ilusión fanática. Y bueno, ¿y hoy sí que te volvió loco sobre Peñarol? Hoy me volvió loco. Jamás me cambiaría. Ya conocí al presidente, conocí a Leo Ramos, lo quería conocer. ¿Conociste a los jugadores? Conocí al jugador. ¿Viste a los goles? ¿Viste a los goles? Y hoy ganamos a Peñarol. Y hoy ganamos a los machos. Bueno, y ahora no te vas a querer, este día no te vas a olvidar más, ¿no? No. Y tampoco creo que, bueno, que te vayas a dormir hoy, porque hoy va a ser un día largo, no te vas a querer dormir más, no vas a querer que este sueño pare, ¿no? Te quedarías. Te quedarías a vivir acá en el Campecín. Me gustaría, bueno, que disfrutes este día y bueno, felicitaciones y vamos arriba a Meñarol, que bueno, vos formas parte de esta gloriosa hinchada. Bueno, muchas gracias y gracias por ayudarme a venir y tal. Muchísimas gracias a Nacho Rudio, que fue el que me regaló el hace un traje y pude estar acá. Y bueno, bueno, muchas gracias y vamos arriba a Meñarol. Bueno, muchas gracias a vos. Ya no me queda nada para decir. Nada más que gracias, mucha emoción tengo por dentro. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba, Manuel. Nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.